No hay nada que decir Que la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero que sabe en realidad Que su suerte me preguntó Si estaba aquí llegando la noche Dice adiós ¿Cuánto faría por gritarle nuestro amor? Y que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados No ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No acepta nuestro amor Siempre Mirada siempre Mirada siempre Mirada siempre Mirada siempre Miramos todo el amor No hablamos sin hablar No se vence nuestro andar, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero el que sabe en realidad, el que se siente entre los dos, a cada chiquito llegando la noche, dice un adiós. ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Es decir que al sacar a puertas nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Es decir que al sacar a puertas nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero en realidad no acepta nuestro amor. Amor, no acepta nuestro amor. Amor, no acepta nuestro amor. Amor, no acepta nuestro amor, pero yo te quiero de verdad, y sé que tú también me quieres, pero todos seremos simplemente amigos.